Yo quiero la tópico de la que yo ya no Ella le gusta que desde el sur y se la coman Ella le gusta que desde el sur y se la coman Ella le gusta que se la coman Ella le gusta que desde el sur y se la coman Dice que, que, ya Cada pibes a la bucha Como dice que, que, ya Cada pibes a la bucha Dice que en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa el aviso que me tire Que yo me vea tu!! Que mi caso no nos quiera Al cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa el aviso que me tire Que no me vea tu! Con maboquera Y ahora tú quieres para un permiso Capital stop! ¿Qué pasa? Que no pudiera anche conmigo Que la tibia de la patina Que y era孩子 Que me viene por ahí Esa mi tij expo que no importa Que捕 e ti Integro venga Quem você respira La sandita­ que le mete reggaeton pachical Que pasa que lo que tu tienes mount you девos cuerpo Que pasa que lo tenes mount yo que yo juego pero que tu tienes muestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!